La boda del año tiene previsto tener alrededor de 5 mil invitados a la ceremonia ancestral en Tihuanacu, pero dentro de las celebridades que tendrán un trato especial y a la vez podrán asistir a las tres bodas que están planificadas, son Olivia Piñeiro, Jimena Vargas, Jessica Mouton y Alexia Viruez. Hablamos con las dos vices en actividad, ellas esperan lucirse con sus mejores galas en la boda del año. Ya estoy terminando de definir bien el color, es algo pastel, yo creo como es de día y bueno, algo sencillo, sencillo porque es de día, es algo más tranquilo, así que estamos en ello. Un vestido corto, largo, con escote. Un vestido corto yo creo porque es de día, no creo que escote porque como en La Paz es frío, entonces no es muy adecuado, tal vez con un abriguito, un chal, así que ya los van a ver, les voy a ir contando. Bueno, estoy en ello, tal cual en ello, recién he visto el diseño, pero lo queremos hacer cortito ya que el evento, bueno, perdón, la ceremonia se va a llevar a cabo por el día, son dos días, el 8 y el 9 de septiembre, durante el día como te comentaba, en diferentes lugares, así que yo creo que lo más adecuado es un color pastelito, obviamente sobrio, cerradito y cortito. ¿Quién es tu diseñadora? ¿Quién lo está diseñando? Kenny Gutiérrez. Kenny Gutiérrez. El hecho de saber que estarán las principales autoridades del país, las mises invitadas no tienen que descuidar ningún solo detalle. Queremos llevar un agarradito, tal vez con un tipo de sombrerito, un tocadito, ¿no?, que es de acuerdo a la ocasión, así que, como te digo, cuando tenga bien definido, les voy a contar y les voy a mostrar. ¿El maquillaje natural o van a haber colores fuertes? Natural, natural porque es más sentador para el día, se muestra un rostro más fresco, así que más natural. Te cuento que yo quería en el vestuario, quería llevar como una especie de sombrerito, si lo hago el diseño así, pues será un moñito con el sombrerito, ¿no? Si no, obviamente tiene que ser un moñito porque es elegante, ¿no?, entonces tiene que lucirse el vestido, la elegancia con el moño. ¿Y el maquillaje? El maquillaje también clarito, ¿no?, porque es por el día, entonces así bajito. Jessica Mouton, Miss Bolivia Universo, ya tiene pensado cuál será el regalo para los novios. Bueno, hemos visto el tema de unas copitas que se ven súper elegantes y voy a ir a los lugares adecuados y ahí yo ya con varias opciones lo veré. Eso lo pensé antes de ir porque no he ido todavía. ¡Gracias!